Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y maquizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El tiempo radioactivo Los peinados cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a la playa, oh oh oh, vamos a la playa, oh oh oh, vamos a la playa, oh oh Vamos a la playa, oh oh oh, 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 vamos a la Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh oh oh